La magia de la Navidad ha llegado a la Plaza de la Revolución. Familias nicaragüenses disfrutan de un ambiente festivo con luces, adornos y actividades para todos. Espectacular toda la ornamentación que nuestro buen gobierno está haciendo aquí en el centro de la ciudad de Managua para que todas las familias vengan a recrearse y mirar este espectáculo de luces. En tu caso personal, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de todos estos adornos navideños? Lo que veo son los castillos, me llamó la atención, que no lo había visto, sí. Y pues los regalos y todo, en general, todo está bien, espectacular. ¿El llamado que le haces a las familias para que visiten la Plaza de la Revolución y conozcan? Bueno, le hacemos el llamado a todas las familias nicaragüenses, especialmente a las de Managua, que vengan acá al Palacio de la Cultura, aquí en la plaza, para que vengan a disfrutar de este espectáculo de luces y adornos navideños. El gobierno sandinista ha transformado este espacio en un lugar ideal para celebrar en comunidad y tomarse una excelente fotografía para que quede para el recuerdo. Esto está hermoso, que vengan a disfrutar porque esto se hace solo nada más de noviembre a diciembre. Vengan a tomarse sus fotos, vengan a pasarlo en familia, porque solo esta época, la mayoría de veces, vienen a pasarla bien la familia, entonces esperamos, espero que lo disfruten. Por ejemplo, si alguien viene y se quiere tomar una fotografía, ¿cuál es el costo de esa fotografía? 100 Córdobas, el costo de la fotografía son 100 Córdobas, pero le sale en menos de un minuto. Es la oportunidad de salir a tomar aire fresco, a conocer, pues, y a ver lo que está puesto, pues, parte del gobierno, pues, para todos. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención a ustedes, todos estos adornos navideños? La verdad, todas las luces, que es lo del momento, pues, la temporada. ¿Y dónde vienen ustedes? De aquí de Managua somos, aquí de Managua. Las familias nicaragüenses están invitadas a disfrutar de este espacio lleno de alegría, donde podrán tomarse fotos, compartir con sus seres queridos y disfrutar de actividades para todas las edades en toda la avenida de Bolívar a Chávez y en la Plaza de la Revolución. Con imágenes de Fernando Selva, Nesma Rodríguez, Multinoticias. Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube y compartir nuestro contenido.